Estamos de regreso con la entrevista muy esperada que tenemos aquí. Vamos a hablar de movimientos sociales, vamos a hablar de los 100 primeros días de gestión del presidente Danilo Medina ahora en su segunda gestión como presidente de la república. Nos acompañan dos jóvenes, dos amigos, Caroline Adames que es de Ciudad Alternativa y Emanuel Guerra que es de la Asociación Nacional de Enfermería. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Señores, miren, nosotros vamos a hablar sobre cómo se usan las redes sociales, sobre todo vinculado a los movimientos sociales. Yo tengo experiencia un poquito en este tema, cómo se gestiona la vivienda, los servicios básicos que son necesarios para todo dominicano y toda dominicana. Entonces vamos a ver rápidamente este evento. 100 días, los primeros 100 días de Danilo Medina. ¿De qué se trató este evento que es de Política de Red? Bueno, los primeros 100 días de Danilo es una etiqueta que usamos desde Política y las organizaciones que acompañan a Política, que son cientos donde integran movimientos y organizaciones sociales. ¿Y qué hacemos con esta etiqueta? Bueno, lo que buscamos es evidenciar lo que se ha dicho en estos 100 días. Sabemos que 100 días no es suficiente tiempo como para evaluar un gobierno de cuatro años, pero sí es un periodo prudente para ver más o menos a dónde se encamina el gobierno y qué va a priorizar y lo que prioriza. Entonces nosotros vemos que en estos 100 días de gobierno el Estado ha demostrado que su prioridad no son las necesidades sociales, ni los derechos humanos, ni los derechos sociales, sino que, por ejemplo, en el tema de vivienda, el gobierno sigue aportando a fideicomiso, no a viviendas de interés social, no a un plan de vivienda de acceso para todo el mundo. Entonces, más o menos por ahí va lo del JASTA, lo de los primeros 100 días del gobierno de Danilo. Bueno, ahora vamos a entrar al detalle, o sea, luego de cada sectorial, de vivienda, de mujeres, de salud. Pero me interesa mucho este ejercicio, que el Política RD es un proyecto que no inicia ahora. Por cierto, tuvo un antecedente muy fuerte, que era analizar las propuestas de los distintos candidatos presidenciales. Así que ustedes estuvieron realmente monitoreando, analizando las propuestas de cada uno de los candidatos y ahora están en la fase de observación de si esas propuestas que prometieron se están cumpliendo. ¿Cómo lo ves tú, Manuel, estos primeros 100 días? Bueno, así es. Nosotros lo que hacemos desde Política era evaluar el discurso de los candidatos con el marco de unos indicadores que cada una de las organizaciones estaba. En el caso, como tú decías, de lo que es salud, vivienda, nacionalidad, hábitat, entre otros. Entonces, lo que se hizo fue que cada discurso de cada candidato se daba una puntuación. Esta podía variar según el discurso, según los escenarios. Y luego de que salga el presidente electo, la presidenta, porque recordamos que en esta elección tuvimos dos mujeres y seis candidatas y seis hombres, entonces salió electo el presidente Danilo, el actual presidente, ahora el presidente de Funciones, y lo que hicimos fue... El presidente reelecto. Reelecto. Lo que hicimos fue entonces evaluar en estos primeros 100 días su programa de gobierno y la promesa que él hizo en campaña, que nosotros desde Política hicimos algo como algo aparte con él porque tenía una condición de presidente y una condición de candidato presidencial. De candidato también. Entonces nosotros solamente evaluamos todo lo que tenía que ver con él como candidato presidencial. Ok. O sea que es a partir de ahí todo lo que podemos ver, todo lo que vimos en estos 100 días, nuevo, no lo que ha hecho, no lo que hizo durante su primer cuatro años, sino lo que él prometió que iba a hacer ahora y las modificaciones. Entonces, aplatanadamente para las personas que nos están viendo, ¿cuáles son las principales promesas de campaña de Danilo Medina para estos cuatro años? ¿En cuáles son los pilares en los que él ha sostenido sus propuestas? Bueno, este fue declarado de año de la vivienda, por ejemplo. Verdad. El año 2016 declarado como año de la vivienda. De fomento a la vivienda. Y el año de fomento a la vivienda, el fideicomiso es la solución. ¿Y quiénes son los que pueden hacer el fideicomiso? O sea, el 20% de la población. ¿Qué es el fideicomiso? Bueno, el fideicomiso es una modalidad donde tiene que ver básicamente con la banca y tiene que ver con la construcción privada de vivienda. Entonces, se construye supuestamente a un precio módico y las personas pueden acceder mediante un préstamo. Ok. Pero hay que tener una serie de requisitos y condiciones que la mayoría de la población no la tiene. No las cumple. Entonces, si es una política de vivienda debe ser accesible para todo. Y lamentablemente el fideicomiso no lo es. Entonces, no es una solución. Hay que apostar a políticas públicas que llegan a todos y todas. Claro. Entonces, más o menos, eso es uno de los grandes vacíos y de las promesas que son promesas. Y se oyen muy bonitas, pero realmente, entre otras muchas. Ok. También tenemos como grandes pilares, como usted decía, de Danilo Vaz, es seguridad ciudadana y salud. Ok. Por mencionar estas dos, ¿verdad? Que se ramifican y hacen algo muy grande. Bueno, se mencionaron en los medios de comunicación que las principales preocupaciones de los dominicanos y las dominicanas era el tema de la inseguridad o de la delincuencia. Entonces, ahora para estos cuatro años, él ha apoyado mucho su discurso en este tema de la seguridad ciudadana. Pero lo que nosotros queremos hablar es qué se ha hecho. Lo que han observado. Exactamente. ¿Qué hemos observado? Bueno, tenemos una reforma policial que se habla mucho, se manosea mucho, pero no ha sido tangible, no ha sido tocable, no se han visto resultados. Exacto. Al contrario, seguimos viendo las agresiones, seguimos viendo la represión policial, seguimos viendo que tienen que hacer huelgas entre ellos mismos los policías para un aumento de sueldo. Por cierto, los policías, creo que ya van la cuarta o la quinta ocasión que hacen sus manifestaciones para movilizarse. Realmente no son los policías, son los familiares. Los familiares y amigos, claro. Y también, una de las cosas que nosotros veíamos desde Política es que la propuesta del gobierno de Danilo Medina no contenía indicadores, solamente decía que iba a hacer cosas, pero no de la forma en que se iba a hacer. Y es un punto importante, porque tú vas a ejecutar política, pero necesitas indicadores. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Entonces, ¿cuáles son tus metas? Están esos vacíos, por ejemplo, él decía que iba a combatir la corrupción y la delincuencia, entonces, ¿cómo lo va a hacer? O sea, es importante que la población sepa cómo lo va a hacer. Y más o menos por ahí va, o sea, nosotros utilizamos etiquetas para decir las fallas que hay, con respecto a las promesas que se hizo en su, la promesa política que tenía, la promesa de campaña y la propuesta política, y básicamente está cumpliendo en su primeros 100 días, o ha tomado, por ejemplo, ha iniciado el camino para hacer eso que él propuso. Entonces, más o menos va por ahí lo de los 100 días. Ok. Y entonces, hubo una actividad donde ustedes realmente lanzaron esta etiqueta Danilo en 100 días, donde empezaron pues a evaluar y a proponer también, me imagino, aquí vemos algunas imágenes donde estuvieron como participantes Jenny Torres, que es de Ciudad Alternativa, también Cándido Mercedes, de Participación Ciudadana, y Rafael Llovin, de Economista. Entonces, esta organización o movimiento social, como se le pueda llamar Política RD, ¿qué organizaciones la componen? Y yo sé que también la componen organizaciones por temática, ¿verdad? Sí. Realmente, tenemos diferentes organizaciones, ejemplos de salud, te puedo mencionar lo que es la Asociación Nacional de Enfermería, Sonaen, está Insalud, está Participación Ciudadana, está Foro Ciudadano, que tiene muchas organizaciones, está Impunidad Cero. O sea, que es un abanico de... Sí, que son coaliciones, foros feministas, o sea, cientos de organizaciones. Y movimientos sociales. Y movimientos sociales. Y miren lo interesante de esta palabra Política, que es una combinación de política más ética. Y cómo ustedes se han también enfocado en las redes sociales. Y eso es una de las razones por las cuales existe hashtag este programa de redes sociales. Entonces, yo quisiera saber, ¿por qué tanto hincapié en las redes sociales? Mire, una de las cosas que nosotros estamos motivando es el fomento a utilizar lo que tenemos a mano. Y una experiencia vivida en lo que fue Política RD, es la cercanía que nosotros como ciudadanos tenemos con los candidatos a través de las redes. Nosotros utilizábamos el usuario de cada candidato presidencial o cada candidata, y ellas nos respondían directamente. O sea, era una manera, un vínculo casi directo. Casi directo, casi directo. Preguntas directas y las respondían de una manera directa. O sea, incluso este... Uno de los candidatos que yo creía que en menú iba a participar, Elías Huesi, ¿verdad? Ajá, Elías Huesi. Elías Huesi, no. No. Respondía. Respondía y pelegrín. Y pelegrín. Bueno, realmente uno de los que poco nos respondió fue el presidente Nilo Medina, pero todos teníamos a Minú, teníamos a la otra candidata. O sea, teníamos todos los candidatos que nos respondían a la pregunta a través de Política RD, porque son preguntas que nosotros se hacían, pero es lo que el pueblo quiera, lo que el pueblo demandaba, lo que el pueblo les exigía. Entonces, las redes sociales fue algo para nosotros, un medio para acercarnos a ellos. Y miren qué interesante cómo justamente funcionan estas herramientas también como una ayuda, un servicio social y también una manera de tener una retroalimentación directa, sin tanta burocracia. Exacto. Vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces de las diferentes temáticas, cómo está la República Dominicana en salud, en vivienda, en nacionalidad. Todo esto justo después de unos comerciales. Bueno, regresamos entonces con esta entrevista. Estamos con Caroline Adames y Emanuel Guerra, que son parte de Política RD. También están en representación de sus organizaciones. Ciudad Alternativa, que trabaja más enfocado en la vivienda, y Azona En, que trabaja más enfocado en el tema de la salud en la República Dominicana. Entonces, como íbamos hablando en el primer segmento, vimos cómo la importancia de las redes sociales para poder, pues, comunicarse más directamente con los políticos de nuestro país y un poquito esbozamos de cómo están estos 100 primeros días del gobierno de Danilo Medina si realmente está cumpliendo con lo prometido. Aquí vemos en pantalla las conclusiones de Rafael Jovine, que es analista económico, y él le puso una C al gasto que garantice los derechos a la población. Como quien dice, el gobierno no está realmente invirtiendo en las necesidades de la población en la República Dominicana. También le puso una C al sistema tributario. El sistema tributario que comprende los impuestos no es justo o tampoco es suficiente. Y le puso una B al fortalecimiento institucional y al fortalecimiento institucional, institucionalidad participativa de la política fiscal, participación de las ciudadanas y ciudadanos, y pues la institucionalidad de nuestras instituciones públicas, valga la redundancia. ¿Cómo fueron estas puntuaciones? ¿Cómo ustedes llegaron a ellas? Realmente se llega a través de lo que son los indicadores. Cada organización se comprometía a hacer un análisis. Ese análisis luego de la organización nos reuníamos en plenaria y hacíamos otro análisis que se hizo. Y ahí como que se sacaban las conclusiones. Este tiene una B y se le puede agradecer a la presión de las diferentes organizaciones sociales, de los movimientos sociales que están exigiendo transparencia, que están exigiendo justicia. O sea, tenemos una ley de libre acceso a la información pública ya en las instituciones públicas, valga la redundancia, donde ya tienen que rendir un informe. O sea, tienen que decirte qué están haciendo, cuál es la nómina, cuáles son estas cosas. Vimos esa foto emblemática de los funcionarios haciendo filita porque no habían declarado su patrimonio. Y en ese análisis nos decía Cándido que da vergüenza que tenga que hacer una presión que el nuevo presidente tenga que decirlo cuando hay una ley que lo establece, que ellos saben que tienen que hacerlo. Lo hicieron 90 días después a la fecha. Exacto. Y en ese sentido, ¿qué ustedes opinan? Porque muchas personas, o estamos viendo, ¿verdad? Como en el gobierno de Danilo Medina hay como una inserción de personas vinculadas a lo social. Incluso, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, que ahora está Isidoro Santana. Esa misma presión que viene de la presidencia para que los funcionarios declaren sus patrimonios. ¿Ustedes creen que esto está fortaleciendo todas las demandas sociales o que es una pantalla? Parecer una pantalla porque si hace 90 días que debían de entregar y están diciendo que lo van a cancelar a todos los funcionarios de su cargo, que no entregaran el 30. Y ayer estábamos a 30 y eso, o sea, ¿para qué salgan los medios? Porque si se debió hacer hace 90 días, ese fue el momento de hablar. Entonces, desde hace mucho se está fallando. Exacto. Pero realmente vemos que esta inserción, como te decía, de esas personas que han mantenido una lucha social, es lenta. Pero yo creo que ha sido progresiva, ha sido segura, es algo diferente. Porque realmente una persona que vaya en contra de la corriente o de lo que muchos creen, muchos piensan, es considerado rebelde, es considerado el malo. Y yo me imagino que estos informes que ustedes lo dicen con punto y coma, realmente lo que se está invirtiendo, lo que no se está haciendo, lo que no está bien, eso quizás no le guste a muchos de los ministros, de los funcionarios, pero al final ustedes están sustentando los datos con hechos. Aquí vemos algunas de las problemáticas. Tenemos con el uso de la etiqueta Danilo en 100 días, el tema de la mujer. Háblenos un poquito cómo ustedes ven esta temática. Sí, ese ha sido uno de los vacíos, digamos, el presidente no se ha referido a ello, y no se ha hecho una, bueno, porque no es que se refiera, porque ya no hay candidato, ¿verdad? Es una política, un plan de prevención, porque la violencia de género, o sea, hay las estadísticas, los feminicidios, de hecho, el otro día era el día de la no violencia contra la mujer. Y todo se queda así, como están al aire, entonces, es un tema preocupante. También el tema de las causales, por ejemplo, o sea... ¿De las tres causales? Ok, sí, que eso no se ha podido aprobar. Pero la atención es aborto. No, exacto. Y no tienen cómo tampoco, los que están decidiendo son hombres sobre eso, y lo hacen sin ningún, bueno, con un criterio religioso, es que lo están haciendo, porque no es siquiera con un criterio humano, científico, exacto, porque, o sea, una muchacha que tenga un embarazo por violación, debe de tener, hay que replantar, debería estar protegida por el mismo estado. Exacto, la mujer es la que debería de estar protegida, y decidir sobre nosotros, nosotras debemos decidir sobre nosotras mismas, porque es nuestro cuerpo. En uno de los discursos de Hillary Clinton, ella decía, ahora en la pasada campaña, que ningún gobierno debe de obligar a una mujer a hacer lo que no quiere, ni debe de presionarla para que lo haga, porque esto es una presión, esto es un obligatorio, o sea, tú tienes tres causales que son básicas, bueno, por una violación, una malformación congénita, que no hay esperanza de vida para el feto, o tu vida está en riesgo, o sea, a ti te obligan, si tú no lo haces, atacarse. No, y el personal de salud por igual. Y nosotros sabemos que las mujeres, lo que hacen, las mujeres pobres sobre todo, lo que hacen es acudir a métodos que pueden ponerla en peligro de ella. Infección, o sea, la muerte, realmente. Entonces, se ve este caso como que si aprueban el aborto por esas tres causales, van a haber aborto a granel, van a haber... No, lo que se quiere es que hagan abortos seguros, que una mujer, ¿verdad? Violación, bueno, a mí me violaron, pasó esto, o el niño no tiene... Puede acceder. Incluso, yo le explico cuando nos referimos a estos temas, como trabajamos mucho en lo que es salud, que eso tiene hasta un límite, o sea, son las primeras 12 semanas, y en esas primeras 12 semanas usted pasa de ahí, ya no se le puede hacer el aborto. Claro, que tampoco es que va a ser... Y también que la falta de política pública, o sea, a la población que afecta a la empobrecida, a la más vulnerable, porque el que tiene, la que tiene dinero, al final, como tú decías, mire, lo hace. Sí, se va para el país y va... Exacto, pero la que se termina al final siendo afectada por esa falta de política pública, y que es... Es la mujer que no tiene, no tiene cómo. Que es la mayoría. Viajar, no tiene cómo. Exactamente. Bueno, entonces, siguiendo con el tema de las personas que están empobrecidas y que no tienen vivienda, vimos cómo han pasado los días de lluvias intensas, sobre todo en el norte de nuestro país, y el tema de la vivienda, pues, Ciudad Alternativa lo trabaja bastante. Aquí vemos uno de los tuits que habla sobre la falta de señales para la solución habitacional a personas damnificadas, justamente, por los fenómenos naturales. Tenemos personas de David. Exacto. Del huracán David, del George, que no tienen la vivienda. Que no tienen la vivienda. Olga, tampoco. Nosotros tenemos personas albergadas. El término que se usa es damnificado, pero el correcto sería albergado, sí. Que tienen 37 años viviendo en una vivienda provisional, que se le colocó, que unos barrancones que lo hacían, y aún el gobierno le ha dado respuesta. Y para algunas de esas comunidades se hicieron soluciones habitacionales que eran insuficientes y se repartieron luego a personas que no habían sido detenidas. Que no lo necesitaron. Exacto. O que eran personas pegadas al gobierno. Y al final, ¿qué tenemos? Una comunidad sumamente pobre, con una pobreza que se va reproduciendo, porque tenemos niños que nacen en esta condición de vulnerabilidad y no conocen nada más, y ven esa pobreza como algo natural, y eso es peligroso. Y ni siquiera hay una intención de parte del gobierno en la inversión. Porque aquí vemos, por ejemplo, uno de los tuits de los otros tuits, es que, ah bueno, esto es sobre la mitigación y la prevención de desastres. Un por ciento, y en el 2017 se presupuestó. Lo legal es el 1% del PIB para prevención de riesgos. Y mira, ¿y lo necesario qué? Porque nosotros somos un país vulnerable, o sea, pero la vulnerabilidad viene por esa misma mala distribución de la riqueza, no es porque vivamos en una isla o porque tengamos ríos, no, es por la pobreza. El sistema 911 tiene más presupuesto que la prevención. El sistema 911. Sí, 911. Que por cierto ha sido como una de las campañas más propagandistas del gobierno. Y sin embargo está recibiendo más financiamiento que la prevención y mitigación de desastres. O sea, estamos curando más, no estamos previniendo que pasen las cosas para después ir a resolverlas. Hay una política, como quien dice, de curación en vez de prevención. Exactamente, totalmente curada. Y entonces, en el caso de la vivienda, que no dimos el dato estadístico de la cantidad invertida, ¿cuánto es? Bueno, es 0.04% del PIB. 0.04%. Exacto, no se está invirtiendo nada. Y la inversión que se hace, como te decía, lo que se apuesta es el fideicomiso. Entonces, no es una política de vivienda. Aquí tenemos un déficit habitacional de 2 millones. Entonces, de esos 2 millones hay viviendas que faltan y viviendas que están en muy malas condiciones y viviendas sin servicio. Entonces, se podría reducir el déficit mucho, por ejemplo, si se mejoraran las condiciones de los servicios en muchas de las viviendas. O también si se hace un plan de mejoramiento de vivienda. Pero no se está apostando a eso, no se está apostando a que, porque la vivienda se está viendo como un mercado. Entonces, el Estado es peligroso, porque el Estado también lo está asumiendo así. No solamente las compañías constructoras, sino que desde el mismo gobierno se está incentivando eso por medio del fideicomiso. No es una política de vivienda social, vamos a leer. No, exactamente. Pues, señores, realmente nosotros se nos ha acabado el tiempo. Nosotros ni siquiera pudimos esbozar todas las temáticas, porque es un abanico de temáticas. Y realmente es como si fuéramos un pequeño Estado aquí, pues, viendo los presupuestos, las inversiones y las necesidades al final, al fin y al cabo, que tiene la población dominicana. Yo les agradezco muchísimo el esfuerzo y también les incentivo a todos ustedes que estén viendo, pues, que le den un poquito de seguimiento, quizás invertir una hora en su día, para ver así, enterarse, concientizarse de cómo se está gobernando y en qué está invirtiendo el gobierno, el dinero de nuestros impuestos. Que es de todos. Es de todos y de todas. Entonces, también pienso que podría ser una preocupación de todos y de todas. Y que pasemos a la acción, como lo están haciendo ustedes. Pues, muchísimas gracias, señores, por haber participado, Caroline y Emanuel. Gracias, María. Un beso grande y, pues, desde Hashtag, siempre ustedes tienen este espacio para poder seguir hablando sobre todos estos temas. Y nosotros, señores, pues, seguimos también en las redes sociales, a través de nuestro Facebook, Instagram y Twitter, Hashtag TV. Les recomiendo seguir nuestro pediódico, arroaacentodiario, y darle seguimiento a nuestro canal, arroaacentotv. Nos vemos para un próximo Hashtag.